Música Desde Atomayor, una ventana al mundo, siempre nos hemos acostumbrado a traerle lo mejor que podemos. Y en esta ocasión estamos ayudando aquí a Eduard Severino en un modelado, una escultura. Tú te puso ahí. Sí, sí, exactamente. ¿A quién modelamos? Este personal es Francisco de Rosario Sánchez, padre de la patria. Esta es una encomendación que tenemos para los 200 años que se van a cumplir, del natalicio. ¿De edad? De los 200 años exactamente. Del natalicio. ¿Y estará listo para el 25 de febrero? Sí, debe estar listo, debe estar listo, exactamente. Ah, porque mira, yo lo veo que le falta mucho. No, porque ahora el proceso, estamos en el proceso de modelado, luego vamos a copiar la pieza con material de silicón, a recubrirla, luego que se le hace el molde, se le hace el vaciado. El molde es esto, más o menos. Esta parte. No importa. No importa, es así. Es en silicón, por ejemplo, este es un molde en silicón. Ya está copiado, este es una copia de un trofeo, por ejemplo. Y este es el mismo proceso que se le va a hacer a la pieza, revestirla en silicón y luego hacerle una cama de resina, luego retirar esas dos piezas. Ya tenemos lo que es el molde y entonces ahí se procede a vaciarle en el material, puede ser resina, cemento, bronce. ¿Y qué tiempo te toma? ¿Qué tiempo te toma? Una pieza puede durar un mes. Ah, ok. ¿Esta qué tiempo tiene en el nivel en que está? Un mes, un mes. Ya tiene un mes. O sea, que el proceso, lo que le falta es menos. El proceso que le queda son dos semanas, exactamente, que es el proceso de molde y vaciado. ¿Tú habías hecho esta escultura de Sánchez? Sí, anteriormente no, la primera escultura de Sánchez que hago. En esta escultura traté de trabajar el personaje mucho más, que se vincule más a... Más humano, como se nota. No, a cómo era él, que era una persona mulata, era un mulato. Hay otras esculturas que vemos al individuo con pelo bueno y ese tipo de cosas. Tratamos de obviar todo eso porque estamos hablando de una personalidad. O sea, queríamos llegar a la perfección del paretesco, del origen de él y que es un mulato. Entonces, por eso... Prácticamente trabajando su ADN. Exactamente. Estamos trabajando el ADN de la figura. Exactamente, entonces... ¿Y dónde va esta, dónde será colocada esta figura? Esta figura que sería en San Juan, creo. En San Juan de la Maguana. Exactamente, todavía no tenemos la información, pero más o menos por ahí porque anda la cosa. Sí va a la Cámara de Diputados, la copia. Ok. Para la Cámara de Diputados, la primera copia en bronce, la segunda, no sé, sí en San Juan que va. Pero creo que anda por ahí. Ok. Para... Porque se hace una copia, se hacen dos. Sí, sí, después que se tiene molde en silicón ya... Porque yo recuerdo cuando tú hiciste el busto de la señorita Lupina, que hiciste dos. Ajá, exactamente. Y nosotros fuimos buscando uno y retiramos dos. Exactamente. Entonces ahora tiene... Sí, esa es la lógica. Exactamente, porque hay un molde que es de reproducción, que reproduce. El molde de silicón tiene esa ventaja, que tú vas a reproducir la pieza. La cantidad que tú desees. Ah, ok, ok. Exactamente, cuando el molde es de yeso, es un poco más problemática la pieza, hacerles réplica. No es lo mismo. El silicón vino a revolucionar el molde para esculturas. A arreglarle la vida. Y mirando otras esculturas, aquí tenemos la de Duarte. Y que tú dices que esta no te la habían encargado. Pienso que dada su autenticidad y eso que transmite esa escultura, ese perfil, esa sensibilidad humana que tú le das, quizá ha proporcionado que te sigan encargando otras figuras, porque realmente se ve como más humana, más cercano. Como se concibe como el personaje histórico que tenemos en la mente, no tan artístico. Fíjate como tú has trabajado el pelo, como ese perfil así del morenito, lavadito. ¿Verdad que sí? Sus rasgos originales. Yo le digo que es su ADN. No, cuando tú estás trabajando, cualquier personaje o una foto que te dan, tiene que hacer un estudio. O sea, aunque cualquiera cree que tú estás viendo la foto, tú estás viendo más allá de esa foto, porque tiene que ver ya el individuo vivo. O sea, tiene que ver el personaje vivo para poder llegar a este proceso. Esa sensibilidad del artista que tú posees. Se te notan esos ojitos así chiquiticos, que yo me imagino cuando tú te pones a analizar un personaje, un arte, un artista, el cuadro, el personaje que quiere plasmar. Y se nota también en las obras que están aquí, que vamos en un momentito a darle un vistazo para compartir con los amigos de Atomayor y Una Ventana al Mundo. Todo lo completo que es este artista de Sabana de la Mar. Estas piezas están en proceso, o sea, son piezas que están en proceso, todavía están en mancha. Esto es para una exposición. Exactamente, es una exposición ya para marzo, enero, febrero. ¿Dónde se pondrá? Todavía no tenemos galerías, hay muchas. Ok, ok. No quiero, no tengo uno en específico, porque falta mucho trabajo y no quiero encasillarme en ninguna… ¿En qué te inspiraste para crear esta…? Música, todo esto es música. Ok. Todo es música, todo es música. Guau, qué fuerte. En qué dimensión, trabajando el individuo de saco y corbata. En el asunto de los diálogos que siempre se hacen bilaterales, cuando hay cualquier asunto de problema, muchas veces tienen que ver con parte de gobiernos, por ejemplo, hoy en día el problema que existe en las fronteras, en toda parte del mundo donde hay fronteras siempre hay un problema. Entonces siempre se hace un diálogo bilateral, un diálogo que nunca termina, un diálogo que se va a la nada, un diálogo que es solo un cliché para, diría yo, opacar el problema, que en verdad es un problema mucho más humano, mucho más… O sea, los problemas fronterizos son unos problemas que tienen que ver mucho con el ser humano, o sea, de lado y lado. O sea, cómo vamos a compartir el pedazo de tierra que alguien le puso una línea y dice que es el tuyo y es el mío. Entonces este trabajo tiene esa característica. Estas aparecen de las obras. Por la lengua enredada, porque son ese mismo, estos dos individuos buróscatas, o son dos buróscatas que se sientan a discutir algo que saben que no va a tener ningún efecto positivo, sino es gastar un presupuesto y sentarse a discutir eso. Y siempre sentarse a beberse unas cositas. Y un compartir y una cosa. Y ya salimos todo bien. Y esas no son de las obras que tú dices que te han rechazado, que has tenido que guardar. Sí, hay muchas obras que he rechazado. Hubo una de Johnny Walker, que se siguió en un funcionario moderno hace unos años, en una de las bienales, donde yo fui… ¿Quién es el público que adquiere tus obras? Yo fui demandado por la compañía de ajeno, que son los que traen alcohol y otro tipo de cosas. Lo supe porque cuando me llamó su abogado me dijo que yo estaba demandado por su compañía, porque yo en ese entonces utilicé para la obra cajas de su producto. Ellos decían que yo ofendía a su marca en ese entonces porque la obra… Llevaban un mensaje que es el asunto del consumo de alcohol. Sí, los resultados del consumo de alcohol. Exacto, los resultados que trae el consumo de alcohol. O sea, si vas a consumir alcohol, tienes que estar totalmente consciente de que el alcohol es un alma de destrucción masiva, como una bomba o como… O sea, el alcohol no es como nos lo pintan en la publicidad muchas veces. O sea, yo lo que trato es que la obra siempre eduque. O sea, si hago cualquier trabajo pintórico, trato de que esa obra eduque, porque eso es lo que a mí me gusta hacer, educar con lo que hago. Cualquier cosa que haga, quiero educar. O sea, que lleve un mensaje positivo y esta obra fue hecha para ese entorno. O sea, para… y nada, lamentablemente ellos no pudieron ganar. Los artistas no necesitan que lo defiendan. Cualquier tipo de destrucción, porque aquí el marca y eso no trae problema. Eduardo, gracias por mostrarnos… Más que privilegiado, Eduardo. …tus obras y yo entiendo que el mensaje llega. ¿Verdad? Amigos, nos vamos a una pausa, a conocer nuestras redes sociales y al regreso continuamos con Ato Mayor, Una Ventana al Mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!